El presidente de la Asociación de Plataneros de Molino Cajanleque, Felipe Quezada Torcuatro, se pronunció sobre la baja en la producción del plátano del molino, ante la temporada de friaje, escaseándose y haciendo que el precio de la venta aumente. Sin embargo, ve con optimismo que en unos meses las cifras están bien. Bueno, que decirles que en este tiempo, por decir lo que es la cosecha de bananos, baja por el tiempo del clima, mucho frío, el plátano prácticamente es de calor. El año pasado, si fue el calor todo el año, ha habido buena producción de plátano. Ahorita baja por el mismo clima que está haciendo frío, baja. Ya un par de meses comienza vuelta a su temperatura y se va a reponerse los productos. Siendo que baja la producción, el plátano se vuelve más caro, ¿cuál es el tema del costo? Claro, que sube un poquito el precio más, porque al ver, no, es igual que los esparros, eso no hay, ahí sube el precio también. Claro que el plátano, ahorita al escasearse, prácticamente estamos cosechando al mes. Es de seda, el isla que cosechamos a los ocho días, estamos dando 20 días. O sea, el proceso se alarga un poco más, porque demora un poquito engordar. ¿Qué cantidad de productores de plátano hay en el molino y en todo el sector del Valle de Chicago? Bueno, al menos nosotros, yo con la asociación tenemos 27 socios. De los 27 socios hay algunos que están un poco retirados, un poco bajo la cosecha, y otros que están en producción. Sí hay buena cantidad, más o menos de unas 120, 130 hectáreas todavía de plátano. Aparte que tenemos el amigo Caballero, que tiene también otra función de socios para allá, también que siembran plátanos. En este caso específico, usted, ¿cuántas hectáreas tiene? En mi caso tengo algo de 20 hectáreas en producción. Tiene uno de los más grandes, dicho sea de paso, ¿no? Lógico, sí, produzco, saco, por decir, ahorita estoy sacando algo de 30, 35 mil. En tiempo de abundancia de calor me saco 100 mil, 80 mil, porque me manda un Volvo para la Hermelinda. Entonces, un Volvo se llena con 70, 80 mil. Justamente iba a consultarle eso. El producto, sea de usted o de todos los que forman parte de esta asociación, ¿hasta dónde llega? ¿Llega a los mercados solamente de Trujillo? ¿Llega también a los mercados de Lima? ¿Cómo es el tema del traslado y todo eso? Bien, su pregunta es buena. Yo estaba confundido que a veces el plátano moría prácticamente acá en Trujillo, como acá en Casagrande, Paiján, Puerto. Mandamos nosotros, yo estaba mandando también a Cajamarca, porque el plátano se hace conocido en Cajamarca. Pero me di la sorpresa que en una feria que hice para la pandemia en mi casa, vino un negociante y justo ese día estuve cargando y le entrevistaron. Bueno, ¿qué pasa? Que los plátanos, así como nosotros los enviamos a la Hermelinda, de la Hermelinda comienzan a derivarlos. Comienzan a irse los plátanos de vuelta hasta Suyana. ¡Hasta Suyana! ¡Hasta el norte del país! Lo embalan el plátano molinero y se lo mandan vuelta a Suyana. Lo mandan a Lima. Y por todos lados se mandan el plátano. Pero llega el centro donde va, es a la Hermelinda. Y de la Hermelinda comienzan a hacer los pedidos. Llaman y comienzan a irse por todos lados los plátanos. ¿El plátano de ustedes? Termina embalados y con stickers, dando así la marca, obviamente, de donde sale. Sí, al menos lo que la planta tiene su sticker para poner su logo. Y el vendedor también es astuto, también pone lo que es. Por otro lado, el agricultor Felipe Quesada expresó sentirse orgulloso porque el plátano del molino recorre todos los mercados nacionales en el Perú, caracterizándose por ser una fruta que se madura en la misma planta, tener potasio, color y textura particular, además del precio a diferencia de otros bananos. Claro, todos los mercados nacionales con el plátano. Bien conocido, como usted lo ve, por todos lados. Y qué decirte, pues como un poco sonado la planta, van a molino a buscar. Vienen gente de otro lado, están de paso y quieren llevar plátano molinero. Y a veces tenemos cogido el plátano bajo, qué decirte, pues en una, donde acopiamos, ¿no? La gente no dice, quiero ver la planta, quiero que usted me venda cortado, quiero verlo sangrar el plátano. Es decir, ustedes lo pueden llevar hasta el mismo campo para hacerle, de repente, la muestra de dónde. Claro, porque prácticamente ahí nomás están las chacras, la chacra y están ahí. La gente ve, se enamoran y llevan hasta se miren. Tienen esa experiencia, ¿no? De haber comprado desde la misma chacra y directo al mercado. Sí, que resulta que llevamos también, me gusta cortarlo madurando. Y eso es lo que gusta la gente, que está madurando y ve lo de la vida planta, madurado en planta, pues. Muchos de ellos no solamente llegaban para los diferentes negocios, para los mercados, sino también para el consumo, para la casa. ¿Has visto alguna oportunidad que una cierta cantidad, de repente, solamente para consumir? Sí, o sea, llevan para su casa como también llevan para probar negocio. Les gusta mandar a su familia lo que es plátano molino y decir, no, yo lo he venido a comprar de la misma chacra y le he visto cortar y prácticamente manda lo natural. Felipe, para terminar, dime, ¿qué diferencia en realidad el plátano común, que hay diferente de seda, entre otros, como el plátano molinero? ¿Qué diferencia? La diferencia que tiene el plátano molinero, que prácticamente lo llamamos plátano de planta, ¿no? O sea, madurados en planta, que el otro plátano prácticamente es buen plátano, bueno, ¿no? Sino que pasa que lo llaman el plátano corriente, si este va a Trujillo, ese plátano pierde el valor, porque dicen, plátano corriente, 20 centavos, 10 centavos. En cuanto el seda molinero, este, ese cuesta, pues, 50 centavos, ¿no? Tiene más precio, ¿y por qué? Por su potasio, por su color, su textura que tiene, que es diferente al otro plátano. Un saludo a todo lo que es este, Chocope, todo el distrito, que tengan muy buenos días y que visite Molino Cajaleque, donde se nace el plátano. Y para todos tengo algo que, un degustar de los plátanos de Molino Cajaleque. ¡Gracias!